...pantacular. ¿La viste? Bueno. Bienvenida Maya al mundo presencial una vez más. ¿Cómo estás Maya? ¿Cómo están amigos? Muy contentos de recibirte y hoy además de esta columna nos entregaste una apertura porque de la posibilidad de ir al programa de Guido, como nuestra Amy, a una apertura de imitadores de famoso. Se está armando una fechita para ir a lo de Guido. ¿Con quién irías? Y estamos armando como un lulapalooza, pero de parecidos. OneRite ha dado su palabra. ¿En serio? ¿Decís que va a ir Sebastián? Tengo dudas, ¿eh? Mirá, me prometió que me iba a acompañar a competir como Amy Winehouse y que él iba a ir de Robocop. Y está muy bien. El Robocop le han hecho muchas veces el meme, ese recorte que le ponen la cara del pelado a ese Robocop. Se parece... Puede ir un Gastón Dalmau. Y me gustaría que vengas también. Lo que pasa es que soy una versión como soy el... Iba a decir el papá, el hermano mayor, para ser un poco más cariñoso. No, sos la versión madura. La versión madura. Como el vino, que mejora con los años. En el mejor de los casos. En el mejor momento. ¿Y quién más puede venir? Amy. Yo, la verdad que... No tenemos más. ¿La mujer le borré? Sí. Ah, sí, claro. Pero no, no, no. Yo voy y me pongo... ¿Antoni Kidis? No, me peino bien, me pongo la corbatita y hago de El Niño de School of Rock. ¡Sí! ¡Igual! ¡Igual! Te pones un bajo, una guitarra... Aquí me han dicho, pero yo no me veo, Tina Fey. Hay un aire, ¿eh? Hay un aire ahí. La verdad que no. Unos chistes ahí y... Bueno, podemos llevarme a un guioncito. Sí, sí. Yo creo que tenemos posibilidades. Sí, estoy pensando quién más. Leogávez, Beder, Vareiro, Genoni, Marcos, Juan. Marcos con bigote, Nico Franchella, claro, puede ser. Sí, puede andar ahí. ¿Y el bigote Nico Franchella? No, pero dijo Guillermo Franchella, lo veo más Nico Franchella que... Los oyentes pueden también proponer. Armar, armar. Igual con que vayamos la pesita. Para mí, vos sos la mejor representante y nosotros te vamos a bajar el precio. Vos estás muy bien, o sea, te lukeás ad hoc, ¿no? Te pones con ropa más winehouse. Me hago el hopo. Yo además una vez hice de Amy Winehouse para una producción. ¿En dónde? No, me pidieron una producción de que era de parecidos de famosos de Hollywood. Sí. Y me lukearon y me dio impresión. Muy bueno que Winehouse sea de Hollywood. Y bueno, pero eran como famosos que tienen su estrella. ¿Para dónde era la foto? No me acuerdo. O sea, lo hice para una fotógrafa. ¿Cograste, Magia? No. ¡Qué raro! ¡Ay, este dolor país! No, no quiero recordar que... Dolor país. Me he regalado. Pero bueno, todo sea por el arte. En este momento alto de la vida de Maya. Sí. ¿No? Con grandes recomendaciones, películas, todo, todo siguiéndote. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy voy a hacer las recomendaciones con hits de César Banana Puerredón. Buenísimo. Muy bien. Que además tiene parientes que también famosos, ¿no? Se juntan, se juntan. Se juntan los Puerredón. Fabi Cantino se juntan una vez por año. Igual le preguntaban a Fabi hace rato y no se juntan, pero... Pero hace poco hubo una reunión de todos los Puerredón que son millones. Creo que veranean la playa de Leo. ¿Viste que Leo fue... Ah, ¿en serio? ...había una bandera celeste. Bueno, ahí seguro va a César Banana también, ¿eh? Sí. Sí, está bien. Metáfora. Banana. Sí, sí. Banana, el querido. No quiere ser tu amigo. Así que vamos a cantar hoy. Por favor. Wow, este... Sí, calienten las gargantas porque cantaremos. Primera recomendación es el estrenazo del año y es Madres Paralelas, que llega a los cines, va a estar en bastantes cines antes de llegar a Netflix, que va a llegar el 18 de febrero. Estoy hablando de la nueva película de Pedro Almodóvar, que Clemente la vio y sé que le encantó. Sí, a mí me olvidó loco. Sé que está muy entusiasmado. Yo soy muy fan del Almodóvar de los últimos 20 años. Sí. Me parece una cosa increíble, pero bueno. Te perdí un poco Mujeres al Borde hasta que era esa primera parte, que no sé si la... Esa es la otra parte, si querés. Para mí me intermedia. Yo tengo muy poco Almodóvar. La de Banderas de hace uno o dos años. Gloria y Gloria. Maravilla. Es hermosa. Maravilla, me pareció. Bueno, esa es la película número 22, con nuestro Esbaraglia chapándose con todo el cuerpo, ¿no? A Antonio Banderas. Mejor chapador argentino vivo, ¿cuál votarían? Leonardo César Esbaraglia. Bueno, sacando a Esbaraglia. Está en un top... Sí, está en un top 3. Pero hay que elegir otro. ¿Qué le compita? No sé, por ahí que la platea femenina. Raúl Taibo. Buen chapador, buen chapador. Respetuoso. Un chaval. No, no manda lengua. Sí, estamos todos, tenemos un nombre en mente que no lo vamos a decir, pero no lo sé. Maravilla, ¿vos tenés alguno en mente? Y yo tengo que decir Gustavo Bermúdez. Sí. Para decirlo porque se recuerda poco. Me había olvidado. Siempre hay que hablar de él. Qué enorme besador. Diego Torres chapaba bien en la banda de Bermúdez. Pero aparte Gustavo Bermúdez te besaba con todo su cuerpo. Sí, con toda la cara, hay que besar con toda la cara. Con toda la cara. Corrado, buen chapador. Sí. ¿Qué significa que te besa con todo el cuerpo? Los de novelas. Había todo un acorio. Hay gente que te besa con el pelo como Facundo Arana. Ah, muy bien. Que chapa con todo de la cabellera. Es que hay pelos desordenados cayendo por ahí. Gustavo Bermúdez. Que acaricia. Tenía un gesto que a mí yo creo que volvía loca hace unas cuantas, que es que te nariciaba primero. Nariciaba mucho. Claro, es que dale. Como si fueras un perrito. El beso esquimal. El beso esquimal, exacto. Te dejaba con ganas. Vas con un esquimal y te dices, chapame bien, boludo. Este beso no lo dimos nunca acá. Llega la película número 23. Es un evento cada nueva película que se estrena de Almodóvar. Y esta no es la excepción porque es increíble. Es realmente increíble. Y deberían ir a verla en pantalla grande. Se la voy a definir así. Es un melodrama clásico disfrazado de thriller que no pone el suspenso en la actividad de un asesino, sino en la búsqueda de la identidad. Así de extraña es esta presentación. Identidad entendida como linaje, como arraigo. A eso me refiero. Porque la historia es sobre la guerra civil española de 1936. Ese es el retrato que hace Almodóvar. La historia de Madres Paralelas es sobre una fotógrafa que es interpretada por Penélope Cruz. ¿Tal vez un Natalia Oreiro? ¿Su Natalia? Puede ser. Puede ser. ¿Por qué no? Puede ser. Igual la agarró de entrada, ¿no? A Penélope. Sí, sí. Que junto a los habitantes de su pueblo ahorran dinero para contratar a un antropólogo forense de manera privada para que haga excavaciones en su pueblo, en una fosa, donde estaría su bisabuelo. El bisabuelo del personaje de Penélope Cruz junto con otros hombres que pasaron por la guerra civil española. A Penélope Cruz, su personaje, va a conocer a un antropólogo y, por un lado, le va a pedir si puede hacer este proceso de excavación y, por el otro, va a haber un acercamiento. Va a haber intimidad, va a haber sexo ardiente y, paf, queda embarazada. ¡Paf! ¡Paf! Preparen, apunten, fútbol. Ese es el ruido de la concepción. Así suena. Sí. Así suena adentro. Sí. Bueno, no, leí una nota con banderas, no sé qué tiene que ver, pero hay un reverdecer ahí del tema franco y el pasado español que una gran parte de España se niega a revisar y otra parte tiene ganas y hay un debate abierto muy interesante. De hecho, una cosa que a mí me pasó cuando la vi la película, que para mí es 100% una película sobre la identidad en diferentes maneras, porque no tiene que ver solo con la identidad en términos de linaje, como bien decís vos, Maya, sino me parece que también tiene que ver con identidad en presente, por la otra parte de la trama. Totalmente. La googleé porque quería ver data y tenía muy mala crítica en Google de gente y cuando entras a las críticas es de gente muy de derecha que está enojada porque... Se opone a que haya una revisión histórica. Sí, porque la película se mete con esto, con crímenes de la dictadura de Franco. Te tira un número al final que yo no lo sabía. Exactamente. Lo que hace Almodóvar es hacer un melodrama muy político, justamente en un momento de avance de derecha en España. Sobre todo en Madrid, de la mano de Vox. Sí, con políticos que dicen no hay que abrir las viejas heridas del pasado. Entonces lo que hace es, bueno, esto es el pasado y justamente hacer una película basándose en la importancia del relato, de transmitir una historia de boca en boca, de generación a generación, para que el olvido nunca aparezca, porque en la película hay cruce de generaciones. Claro. Y lo que aparece es un rechazo de muchísimo público de España, y de hecho ha dicho, ¿no?, como que le fue mucho mejor en Estados Unidos o en Francia, tiene mejores críticas que en España, con políticos de derecha que salen a atraer estos discursos y con centenials que vienen a apoyar estos discursos, que es algo bastante peligroso. Y lo que hace... Esta rebeldía situada a la derecha, con el antisistema, con el otro lado de la ciencia, bueno, es una realidad en todo el mundo. Pero en España a mí me sorprendió Madrid como una ciudad súper conserva también, que no tiene ningún deseo de repasar el pasado para no repetirlo. De hecho, hay más ganas de repetirlo, de hecho. Yo leí críticas a Almodóvar también porque la película habla también sobre, hay, no sé, escenas sexuales, si querés, que incluyen disidencias y demás, y como lo criticaban por oportunista. Además a Almodóvar, que es la persona... Exactamente lo contrario. Almodóvar. Me parece al revés, yo lo que le valoro es el sentido de la oportunidad que el tipo hace en un momento, que está dulce y podría no meterse en ningún quilombo, meterse en un tema que... Al revés, siento que se está dando los gustos de tocar los temas que quiere tocar. Bueno, Almodóvar tenía este proyecto hace 10 años mínimo, y lo apuró justamente preocupado por lo que está pasando, y empezó a apurar este proyecto. Lo que tiene el cine Almodóvar y esta película también es que suele ser un catálogo de madres, siempre te muestra como muchísimas maneras de maternar y de formar una familia. Una familia puede ser una monja y un tigre. Y acá también aparece la historia de las maternidades a partir de dos personajes, de Penélope Cruz y de un personaje más joven. Y este cruce va a tener, o sea, la historia de las maternidades va a tener un cruce con la memoria histórica. Y un poco lo que plantea Almodóvar es la imposibilidad de separar la moral privada de la moral social. Eso es un poco lo que plantea. Es bastante perturbadora la película por momentos. Tiene momentos de suspenso, tiene momentos de melodrama. Y bueno, y una vez más, agarra esto que está en todas sus películas y que está muy presente su madre siempre en su cine, que es Paquita. Sería su Corina, su Betina. ¿Por qué no? Su Ina. De Antonia. Además, todos nombres muy Almodóvar. Sí, sí, sí. Antonia no tenía Antonia. Antonia, Antonia. Y bueno, y aparece mucho esto. Y Almodóvar, de alguna manera, es acá quien ocupa este lugar de transmitirnos esta historia y que también la sigamos contando. Siempre hay que tener en cuenta de quién viene el arte. El que hace esta película es Almodóvar. Está bueno entender de dónde viene, qué hizo, cómo evolucionó como artista. Para mí Almodóvar tiene un camino que no tiene mucha gente. Y un nivel que no baja, que también es muy difícil de encontrar en cualquier tipo de arte. No tiene películas menores. Después te pueden gustar o no, pero no tiene películas menores. De hecho, hay una anécdota muy hermosa que la quiero contar porque les voy a alegrar la vida con esto que es sobre la madre de Almodóvar, Paquita, que aparece en varias películas de él. Y es que cuando era chico Almodóvar y vivía en el pueblo de La Mancha, la madre de Almodóvar se dedicaba a leerle las cartas a las vecinas. Sus vecinas no sabían leer. Gran historia para un cineasta. Sí. Es como contar historias. Sus familiares, claro, sus familiares le mandaban las cartas a las vecinas y Paquita, la madre de Pedro, se dedicaba a leérselas y también a ellas le dictaban y Paquita escribía. Pero ¿qué hacía Paquita? Mentía. O sea, no leía lo que las cartas que mandaban estos parientes, sino que... ¿Porque querían escuchar los parientes? Sí. Inventaba un textraño, una pregunta sobre la salud de una vecina que el hijo nunca iba a preguntar, mandaba un beso a alguien que nunca mandaría un beso. Y como conocía bien las relaciones y los problemas de los vínculos, cuando las vecinas le dictaban, ella metía lo que quería para acercar a estos parientes a través de la voz. Y Pedro sale de una de las casas de las vecinas y le dice, mamá, ¿por qué estás mintiendo? ¿Las estás engañando? Y Paquita le dice, ¿vos viste la cara de contenta de esa mujer? Le estoy haciendo un favor enorme. Sí. Que nunca va a poder agradecerme encima. Y además acercaba, digamos, cambiaba la historia de esas relaciones a través de estas mentiras blancas. Y yo creo que el cine de Pedro se nutre de esa anécdota, de esa vivencia. Yo quiero decir que si te pasó de costado el cine de Almudor, a mí mucho tiempo, la verdad que no le di mucha bola. Tenés que darte esa oportunidad, porque me parece que es alguien que se hizo a sí mismo, que tiene un molde propio. Almodóvar nunca fue el nuevo nadie. Y cuando no esté Almodóvar, va a haber mil que le van a decir es el nuevo Almodóvar. Creó una escuela que es él, es propia, es muy personal y es muy genial también. Hay algo muy lindo que sucedió hace dos o tres años, que fue cuando, no recuerdo qué reconocimiento le iban a dar, y Lucrecia Martel leyó un discurso en agradecimiento a él, temblando, dice, no puedo más, estoy muy nerviosa, se quiebra 30 veces leyendo lo que para ella es Almodóvar. Y te da una pauta de lo que significa Almodóvar para... Sí, sí, lo voy a buscar. Mirá, y tengo un consejo, porque a partir del martes en Netflix van a empezar a subir toda la obra de Almodóvar. Casi todas las películas van a estar en la plataforma. Así que armé un top tres de tres películas que deberían ver de Almodóvar y en este orden, para arrancar, para entrar. Después van viendo todas. Claro, claro. Primero La Flor de Mi Secreto, Tacones Lejanos y Cierran con Matador. Se arman ahí un miniciclo. Sí, 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 sí. Se arman ahí un miniciclo. Después pueden... Todas las películas son increíbles, pero me parece que es un buen arranque ir por ahí. Así que a partir del martes van a empezar a subir todos los días películas hasta el 18 cuando se estrene la nueva, pero pueden verla en cine. Solo me queda saber qué puede aportar Banana. Y a qué cantar, lo que diga. Y la corio de Gonza Conte y Chirio Escobar. Se te enciende la vida. Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero. Qué fenómeno, ¿eh? Banana. Incha al rojo. ¿Vos? ¿Vos? ¿Verdad? Elena era un desastre. Bien. Segunda recomendación para ver en Star Plus. Bien. ¿Qué es esto? Vamos a hablar de The Premise. Es una serie bastante escondida. Prestá atención, Clemen, porque creo que esta serie es muy para vos. ¿Es para mí? Es para vos, me parece. Es una antología muy interesante de cinco episodios, apenas cinco episodios de 30 minutos cada uno. La serie está creada y dirigida por BJ Novak. No es un familiar de Pablo Novak. No es un familiar de Pablo Novak. No, podría ser. ¿Quién es? Es Ryan. O de Chico Novarro. O de Chico Novarro. O de su otra hija que es Julieta Novarro. Es Ryan en The Office. Es uno de The Office que se parece mucho a Auche. ¿Al demonio? Sí, al demonio de Auche. ¿Sí, es verdad? Sí. Acaba de relacionar. Buen parecido. Sí, se parece, se parece. The Premise lo que hace es presentar dilemas morales. Son cinco dilemas morales con actores distintos en cada episodio y personajes distintos en cada episodio. Va a haber un desfile de famosos que van desde John Berndal, que es el de Spanisher o el de Walking Dead. Ahora es como un actor que está en todos lados. Está también Daniel Dae Kim, que es el de Lost. Sí, el coreano de Lost. Exacto. Y hay muchísimos más. Algunos episodios son comedia, otros son drama, otros tienen suspenso. Y manejan temas muy actuales, temas incómodos. La serie es el clásico de ¿qué harías si...? y invita al debate colectivo o al debate interno. Digo, que sos un debate interno con vos mismo. Digo, a mí algunos me dejaron bastante flipiando. Les cuento un ejemplo de uno de mis favoritos. ¿Qué harías si quien te causó tantos traumas en la primaria, quien te molestaba, el bully, hoy viene y te pide plata prestada? ¿No? O sea... ¿Cuál es el dilema? No hay ningún dilema. ¿Cómo le vas a dar plata al bully? Bueno, ahí tiene una respuesta. Un ser superior, un zen. Le tira una anchoa, ¿no? En el desierto. Sí, bueno. Ahí tiene una buena respuesta. Este es mi capítulo favorito, que es la premisa incluye un, atención, un dilatador anal. ¡Wow! Sí. ¡Forge! Fuerte. ¿Qué dirá banana de todo esto? Sí. Y la historia es sobre un, digamos, quien fue molestado. Hoy es uno de los hombres más ricos del mundo, que es Daniel Dae Kim. Y su bully hoy está quebrado. Está a punto de perder su casa. Entonces su mujer le dice, anda a hablar con tu ex compañero, pedí la ayuda. Pero la mujer sabe que lo bullió toda su vida. Sí, sabe, sabe, pero quizás no sabe cuánto. ¿Cuánto? No, a él le dijo así, un poco lo gastaba. Claro. Le prendí fuego el pelo. Era feo, era feo lo que le hace. Y el bully le dice, no me da la cara, yo no me daría un préstamo a una persona que dice esto. Dice, vos ya no sos el mismo, pedíle perdón y va a estar todo bien. Y el otro le dice, anotate en el juego del calamar. Se reúne y le pide perdón. Y este, uno de los hombres más ricos del mundo, le dice, mirá, yo te voy a dar una oportunidad. Te voy a dar un año de tiempo para que vos crees, inventes un dilatador anal que cambie la historia. No un dilatador anal más, un dilatador anal que cambie. ¿El dilatador anal? Él, sí. ¿Lo dota de presupuesto para tal fin? No, o sea, vos presentá el proyecto, pero me tiene que, digamos, tiene que cambiar el mundo este dilatador anal. Y yo lo que te voy a dar es una reunión con los financiistas más importantes del mundo. Tenés que renunciar a tu trabajo y dedicarte noche y día a esto sin contrato, solamente creyendo en mi palabra y en tu talento para crear un dilatador anal, cosa que no tiene idea ni siquiera qué es un dilatador anal. Buena respuesta. No es solo andate a la mierda, no te presto. Claro. Te pongo a la duda para mí gratis. Porque la primera duda que surge es, ¿qué es lo primero que deberíamos mejorar en un dilatador anal? Porque no tengo muy claro. Bueno, por empezar hay que usar, para poder armar uno mejor, tenés que saber un poco de ese trato. Tenés que meter en ese mundo, tenés que ver qué proponés, qué le podés agregar, digamos, qué plus puede tener un dilatador anal que hasta ahora no existe y esta persona por un lado tendrá que decidir si acepta este trato o no y si acepta meterse en ese mundo durante un año. Si no acepta no hay película. Y claro, o sea, un poco es así, ¿no? Y medio que bueno. Pero bueno, a mí este capítulo me rompió la cabeza, es el capítulo 5, así que les voy a pedir que empiecen por este, porque es una antología y que me manden video reacción o una foto reacción. Muy completo, Maya. Sí, porque me ha dejado, me he quedado de piedra, como dirían una película de Almodóvar. Otros temas que maneja, tenencia de armas, cómo te puede afectar un comentario negativo en las redes, cuando tenés todo positivo y aparece un troll. Sí. Otro tema que maneja. Bueno, y así... O una persona normal que simplemente te bardea. Sí, también. Pero así aparecen distintos temas y cada uno va a tener actores distintos, respuestas distintas y ustedes van a ir relacionándose sobre qué hubieran hecho en su lugar. Bien, correcto. Invito mucho a verla y vamos a escuchar qué tiene para decir César Banana Pordero. Conociéndote. Sí, porque vas conociendo a cada uno. Y te vas conociendo a vos mismo. Exacto. Pensé que era Recorriéndote por Dentro. Hubiera sido muy bueno. Que le puso el título después de una colonoscopía, como nos contó, de verdad. ¿Es real? Sí, real, real. Dijo, tenía un tema hace rato, no tenía nombre, se hizo una colonoscopía, se le dijo Recorriéndote por Dentro. Muy bueno. Excelente. Qué poético, ¿eh? No habría que saberla esta parte. La la contó él. Conociéndote, conociéndote. Banana. Banana. Simplemente banana. Just banana. No es Eddie Sierra, es banana. Y tercera recomendación. Tenemos Netflix Star Plus. Sí. Y ahora nos vamos a ir a Apple TV con una serie nuevísima que se llama El Día Después o The After Party. Esta serie es una comedia sobre un crimen. Sería policial cómico de quién lo hizo, quién es el asesino. Un subgénero en sí mismo. Y lo importante es que la serie está creada por Christopher Miller. ¿Quién es Christopher Miller? El creador de Lluvia de Hamburguesas, de Spider-Man Into the Spider-Verse. Excelente. Sí, de todas películas realmente muy buenas. Y de la reciente, La Familia Mitchell vs. Las Máquinas. ¿Se acuerdan que la hablamos acá, la película animada de Netflix, que nos ha gustado muchísimo? Pero esta serie está mucho más cerca de una de sus primeras películas, que es Comando Especial. Excelente comedia con Channing Tatum y Jonah Hill. No sé si la vieron. Sí la vi, está buena. Es muy buena de dos policías que se infiltran en una secundaria para un tema muy actual, para descubrir una droga muy danina que se está vendiendo en los pasillos y está causando varias muertes. Era la película que era la remake de la serie en la que apareció Johnny Depp. 21 Jump Street, ahí cuando a fines de los 80 sale como galán juvenil. Si les gustó Comando Especial, les va a gustar esta serie porque es una mezcla de Comando Especial, de Reunión de Clase, una película de John Hughes de reencuentro y el episodio de los Simpsons, quien mató al señor Burns. Es mucho esa estructura. La premisa del día después es reencuentro de excompañeros de secundaria. ¿Fueron alguna vez a una de esas y la pasaron bien? No fui, la verdad que no, no. ¿Hay testimonios? Nunca fui, hoy me arrepiento, pienso, debió haber ido. ¿Te hubiera gustado? Sí, alguna vez. Hubo un momento que se reunieron varias y no fui. Bueno, en el futuro hay una nueva oportunidad. Me faltó, me faltó. Se reúnen excompañeros, promoción 2006, y lo que va a pasar en esta reunión es que hay uno de ellos que la pegó y hoy es una estrella pop como Maluma, como Pat Bani, y se llama Xavier, y van a encontrarse con este personaje después de este encuentro en la escuela, va a ir a su mansión a tomarse unos drinks, y en esa mansión este personaje, esta estrella pop, va a aparecer muerto. En un acantilado aparece su cuerpo al lado de una peluca rubia y un sombrero, y lo que va a pasar a partir de ahora es quién fue, si todos tienen motivos para matarlo, porque es una persona muy desagradable. Lo importante de esto es que quien hace de esta estrella pop, que es muy gracioso toda esa carrera que construye en ficticia, es Dave Franco, el comediante que es el hermano de Shane Franco, y tiene una canción, un hit, que se llama La X marca el punto G. Así es el humor, digamos, ¿no? Como muy Will Ferrell, muy Tophil, muy eso, y cada episodio es el punto de vista de cada personaje, de lo que pasó esa noche a partir del interrogatorio. Muy buena, muy buena. Y lo que vamos conociendo es el pasado de cada personaje y todos los traumas que le dejó a cada uno a la secundaria, ¿no? Y qué relación tiene con esta estrella pop. Gran cóctel de la prerrogativa, todas me gustan, es muy buena la idea de repasar de cada uno, digamos, su mirada. Es muy divertida, y aparecen las deudas amorosas también y sexuales entre excompañeros, ¿no? Que dicen, bueno, este ya no está más casado, es mi oportunidad, y van a aparecer ahí distintas historias. Es muy divertida la serie, es muy este humor que tiene comando especial, es muy ese humor de las películas de Will Ferrell, muy old school, muy las películas de Tophil, así que si les gusta eso, vayan por esta serie, que también está Sam Richardson, que es Edwin en Ted Lasso, así que tienen un pequeño reencuentro con Ted Lasso, Ben Schwartz de Parks and Recreation, y Tiffany Haddish, que es una comandante afroamericana también muy buena. Son ocho episodios de 35 minutos, ya hay cuatro para ver, y vayan porque está muy escondida, y realmente vale la pena verla. ¿Cómo se llama? Se llama El Día Después, o en inglés, The After Party. Ok, anotado en Apple TV, que no la tiene mucha gente, pero empujada. Se encuentra, las ven, está por ahí, busquen, busquen, ya saben. Está para verla, los está esperando. ¿Y cómo define César Banana esta serie? Con un excompañero. Amigo para qué, sinceramente amigo, amigo nunca más, amigo para qué, yo quiero ser tu amor. Qué lindo, che, qué temón, eh. Muy sentido este tema. Qué linda oportunidad para volver a escuchar estas gemas de la música pop. Sí, y para volver a encontrarte con esos viejos amores truncos de la secundaria, la primaria. Y siempre hay que recordar que si te dice, sos un genio, sos una genia, quieres ser tu amigo o tu amiga. Sí. Siempre hay que recordar eso como aprendizaje. Claro. Para no meterse en el lugar. Una mirada enamorada y el rebote genio. Es una línea tan certera, porque no hay dudas ahí. Y me parece que si nos hubieran enseñado eso de chiquititos, hubiéramos sufrido menos, ¿no? Mucho frenzoneo. Estás un genio, ¿te crees que le gustó? Claro, no. Pero no. No, no, te está invitando a una amistad. No, te está comprando un lote en la frenzón. Sí, recuérdenlo. Sí. Recuérdenlo. Es Maya Debowix. No sé por qué te digo Debowix, pero... Me gusta también. Encantado que vengas a estas recomendaciones que no tienen hora y día, pero que van a ser... Salvo el cine, que va a durar muy poco. Sí, todavía estoy bajo los influjos de Licorice Pizza que no vi, pero veo tanto alrededor gente fascinada con la película que me muero por ir a verla. Mirá, un consejo. Anda a verla, te va a gustar mucho. Licorice. Le tengo que bajar la expectativa. Eso, digamos, porque eso está jugando en contra en algunas personas. Pero en todos lados leo que es una maravilla que no te podés perder. Es bellísima, es bellísima. Te va a gustar mucho, pero hay que bajar la expectativa porque eso está jugando en contra de algunas personas que van y quieren que les cambie la vida. Y bueno, no hay que pedir tanto, ¿no? Estamos en una era que todo te cambia la vida por un tuit, ¿no? Y después te la dejas de cambiar. Pero me gustaría preguntarte... No, un tuit en general te arruina la vida, pero cambiártela... No, pero viste que todo se lo puede creer, ¿no? Con la nueva película... Y ya los dos días se olvidaron. Sí. En escala, Paul Thomas Anderson, el director... ¿Qué? ¿Está en el podio? ¿Está abajo del podio? ¿El director o la película? No, la peli entre las tres mejores de Paul Thomas. Sí. Y yo diría... Puede ser entre las tres mejores. Para mí, digamos, no hay con qué ganarle a Embregado de Amor. Pero si te gusta Embregado de Amor con Adam Sandler, posiblemente te guste Licorice Pizza. A mí me gusta mucho The Master, que a la gente no le gusta tanto. Ah, mirá, me estás corriendo de... Estás corriendo las dos más populares. Magnolia. Magnolia y Boogie Nights, que son dos películas increíbles. Me gustan muchísimo las dos. Me gustan, o sea, me gustan todas, salvo Inerent Vice, me gustan todas, incluso Petróleo Sangriento, que a muchos críticos no le gustan. A mí está buenísima. A mí me gusta. Embregado de Amor es una de mis tres películas favoritas, entonces es muy difícil corrérmela ahí. Voy, voy a saber las otras dos. Pero Licorice Pizza me gustó muchísimo y es una película que te propone muchísimos viajes, lo cual hoy no es tan común. Es raro que una película así hoy llegue a los cines, siendo que es todo cine espectáculo, siendo que... Todo Marvel. Sí, que está bien también, pero es una propuesta linda y es una película que cuando termina vas y te buscás toda la banda sonora. Yo hace dos semanas que estoy escuchando sin parar los temas. Todo lo que leo es eso, es no puedo bajarme de la banda de sonido. Sí, se van a enamorar de Alana Jaim, de la protagonista, que es increíble, tiene nariz grande, lo cual agradezco mucho, porque yo siendo adolescente hubiera agradecido mucho que la chica linda de la película sea una jubia narigona. Así que la maya adolescente agradece este momento. Y el hijo de Philip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman, que es increíble y espero que siga actuando. Después busqué 8000 fotos con su padre. Sí, yo leí las notas con el aniversario de la muerte de Philip Seymour Hoffman. Ocho años. Estaban muy orientadas hacia su vínculo con sus hijos. Decían que era un buen padre hasta que lo atacaban los demonios. Pero hablaban bien del vínculo y de cómo eligió que Connor, que no crezca en Hollywood, que crezca en Nueva York, que esté en San Francisco, que esté ligado al arte, no sé. Hablaban maravillas que también me la subió para verla. Y es una película además que tiene momentos un poco tarantino, porque es muy 70s la película. Y así que creo que es muy para ustedes, para que vayan a verla y van a salir felices. Hay un Bradley Cooper sacado, así que van a tener grandes momentos de ira, de romper cosas. Y también de esos romances, de esas primeras veces. Hermoso. Que es lindo el recuerdo. Y es lindo el recuerdo de adulto, no es de la nostalgia, es de otro lugar. Un romance que no ocurrió en realidad, que es casi más intenso que el romance vivido. Un romance que no. Es la expectativa, todo el tiempo está por pasar algo que no pasa, que es muy excitante eso. Sí, y es lindo como todos los vínculos que pueden nacer a partir de esa imposibilidad. No tanto de amor imposible, no tanto de ese lugar, sino bueno, ahora no se puede, ahora no. Veremos después en esta espera y todos los vínculos que se van armando y que nos recuerdan a esos momentos de espera que son lindos, porque no hay sufrimiento. Y eso está bueno en la película. Completito con Maya de Bowix para saber lo que hay para ver. ¿Hay música también, amigo? Ella es María Becerra. ¿Con el corazón partido o acaramelao?